Bienvenido a todo el mundo, con la guitarra y usted hoy. Antes de nada, tengo que informaros de que acaban de llamar al diario Sub-West para anunciar que han colocado una bomba a esta hora y en este lugar. Nosotros hemos venido aquí a hablar y de aquí no nos vamos a mover, pero si alguien quiere salir, ya se enterará mañana por los periódicos de lo que hemos venido a anunciar. Bueno, hoy algo ha cambiado en esta decoración, en nuestra imagen. Bienvenido, hoy venimos aquí a cara descubierta. Y una de las razones fundamentales de que estemos aquí de esta manera es que vamos a hacer oficial el anuncio de la disolución de nuestra organización armada, Armada, ETA, Político-Militar. Después de un proceso de reflexión y de tregua, estamos convencidos del descenso en los últimos años del apoyo popular hacia las organizaciones armadas y del carácter negativo que implica hoy día la violencia, incapaz ya de generar movimientos ascendentes de solidaridad entre el pueblo y de influir decisivamente en la vida política. Por el contrario, la práctica violenta constituye ahora un ingrediente negativo en la lucha de Euskadi por su autogobierno. Así pues, a partir de ahora, apostamos por las vías exclusivamente políticas para desarrollar nuestros planteamientos ideológicos. Escarri Casco, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!